Cuando empecé este proyecto, mi idea siempre fue mostrarle a todas las mujeres que no importa el color, si tienen arrugas, si están gordas o están flacas, que no importa cómo seamos, que todas las mujeres somos igual de lindas y que podemos aprender a sacar lo mejor de nosotras. Quiero mostrarles eso, algún dato, algún detalle, alguna técnica, algo que pueda ayudarlas a sacar lo mejor de cada una. Mis bellas, mis bellos, los espero como siempre acá en Fran García Makeup and Hair. Hola mis bellos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy día estoy aquí con mi nuevo look, este flequillo que me hice medio loco. Era para dar, no sé, va a cambiar un poco ya que no puedo cambiar tanto los colores ahora que estoy embarazada, quería cambiar algo. Y bueno, estoy aquí con cara de poto porque el video de hoy es sobre el cuidado de mi piel. Así que, ¡vamos a verlo! En este momento tengo el rostro absolutamente limpio. Cada vez que me desmaquillo, solamente cuando me desmaquillo, no en las mañanas, estoy utilizando este jabón de Kiehl's, ya que me queda, o me queda, casi nada. Pero este me quedó de cuando tuve el brote de acné. Y es gigante, entonces me ha costado N ocuparlo, ya que a poquito por suerte. Y por eso mismo lo estoy aplicando una vez porque yo en este momento no tengo la piel con ninguna imperfección o con muy poquitas. Y no necesito que sea tan poderoso en cuanto a la grasa, ¿ya? Entonces solamente me lavo con esto cuando me desmaquillo. ¿Qué otra cosa? Estoy ocupando esta mascarilla de Latch. Esta sí, la hago casi toda la mañana o día por medio. Y es una mascarilla de agua marina, como dije. Dice, limpiadora facial y corporal, fresca sin conservantes. Tiene aloe vera, sal marina, algas ricas en minerales. Dice que ha sido creada para enfriar y calmar la piel con ingredientes marinos. Y hay que como tomar un pedacito y esparcirla por el rostro. Tiene hasta olor a mar y tiene ahí como unas algas. Esparcirla por el rostro. Yo la paso a veces con una escobilla de estas para limpiar la cara. Y listo. Y ahora sí, me ven tal cual. Ya, obviamente esto es la mañana. Me había hecho la mascarilla de agua marina. ¿Y qué es lo que hago? Primero, primero, primero. Primero, aplico un poco de Fix Plus para hidratar la piel. Esto que hace, hidrata la piel, prepara la piel para el maquillaje. Y también te ayuda a sellar el maquillaje finalmente. Que se vea mucho más natural, como más homogéneo. De verdad que marca la diferencia. Y también a veces, o voy alternando, esta agua, que también es agua como marina. Dice, Bread of Fresh Air. Tónico líquido. Brisa marina capturada en una botella. También es de Latch. Este es un spray refrescante para la piel, para cualquier momento del día. O sea, también es como un Fix Plus. Finalmente, cuando ya se secó cualquiera de las dos brumas, aplico... ¡Tarán! Esto que se los mostré por Instagram. Esto es de The Body Shop. Y es de Drop of Young. Young Eyes Concentrate. Es un serum. O sea, un serum. Es un contorno de ojos. Dice, la piel del contorno de ojos se reafirma al instante. ¿Ya? Y viene así. Como con una bolita. Y esto tú lo aprietas. Y vieron, ahí salió... ¿Por ahí? No sé de dónde está enfocado ahí. Y salió el producto. ¿Qué hago yo? Aplico aquí y acá. Y luego, como tiene una bolita de acero, lo apaso, ¿cierto? Esto ayuda a calmar las bolsas, aunque yo no tengo demasiadas. Y se siente demasiado, demasiado refrescante en la piel. Y así estoy un rato. Y dejo que se absorba. Me atendieron de maravillas en la tienda de The Body Shop de Los Dominicos. Del mall ese nuevo que está en Los Dominicos. Hasta el momento, para mí, me funciona, recomendado. Me despierta, me hidrata la piel. Mucho, mucho. Ya que yo tengo que cuidar esto de las primeras líneas de expresión. Segundo paso. ¡Tanán! Este es el serum directamente. Es de Drop of Young. De la misma línea. Ya, y es un serum hidratante. Dice que es un concentrado que ha sido considerado por muchas mujeres en el mundo el nuevo elixir de la juventud. Cuenta con una fórmula revolucionaria, ya que posee células madre, vegetales. Las que promueven la mayor renovación de la superficie celular de la piel, logrando que tu cutis se vea más terso y joven. Ya, con unas pequeñas gotas, tu piel va a lucir más fresca, suave y luminosa. Y, bien así, con un gotario, lo aplicas en distintas partes del rostro. Y es como si fuera una aloe vera. Es muy... como un gel. ¿Ven? Y lo esparzo por todo el rostro. Y espero que todo esto se absorba. Y finalmente, aplico mi crema de día, que es esta de Cluny, que es muy económica, que ya les había hablado un poquito de ella. No tengo cualquier cosa en mi Instagram, toda la información. Esta es Cluny Q10 crema de día. Crema normal y corriente. Y aplico... Una pequeña cantidad, hasta la aplico en todo el rostro. El último paso, que es muy, 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 muy importante, es el bloqueador. Yo he estado aplicando, ya no me queda casi nada. Esta hidratante con protector solar de Zetafil, que les he hablado mil veces, ya no me queda casi nada. Y también las niñas de The Body Shop me regalaron esta muestrita. Y está muy buena, muy buena la crema. Es una crema con vitamina E, que hidrata. Y además tiene protector solar 30. Entonces también he estado aplicándome esta. Y la verdad es que me ha gustado bastante, bastante, bastante. Siempre, siempre bloqueador solar, sobre todo las que quedamos marcadas de por vida. Y bueno, en la noche, repito, casi los mismos pasos. Pero tengo, en vez de la crema de Cluny de día, tengo la versión de noche. Ese es como el cambio que hago. Y lo que les dije de lavar mi rostro siempre después de que me desmaquillo con el jabón de Kiehl's. Esas son las dos grandes diferencias. Y que obviamente no aplico protector solar. Y eso, mis bellos, espero que les haya servido. Espero guiarlas un poquito. En general son productos lo más naturales posibles. Casi todos cruelty free. Un besito para ustedes. Espero que les haya gustado. Si es así, pónganle manito arriba. Suscríbanse al canal, la campanita, todas las cosas. Y déjenme cualquier mensaje abajo si tienen preguntas o quieren simplemente mandar saludos. Un besito, que estén bien. Chao. 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 Chao.